En su recorrido por agencias municipales y de policía de la capital oaxaqueña, el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez visitó la agencia de Dolores, acompañado de la autoridad auxiliar Miguel Ángel Luna Mendoza. En esta visita se comprometió a gestionar recursos económicos para concluir la obra sede de dicha agencia, además instruyó trabajar en conjunto sociedad y gobierno para solucionar el problema que se suscita a los márgenes del río Tecolote, así como dignificar las instalaciones del Jardín de Niños María del Carmen Millán. De esta manera, el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez inicia en conjunto con las y los vecinos del municipio, sus agencias, barrios y colonias, la construcción de una ciudad limpia, ordenada, segura y funcional para todas y todos los oaxaqueños. Gobierno de Oaxaca de Juárez, donde las cosas buenas empiezan.